Hace 10 años el empresario y consultor Camilo Asa se fue para Dubái a hacer negocios en árabe. Hoy lo tenemos aquí con nosotros en Negocios en tu Mundo. Camilo, bienvenido y cuéntanos por qué es tan importante la transferencia cultural a la hora de hacer negocios. Salam Aleikum, mi querido Juan Carlos. Un placer y un gusto poder estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Hombre, la transferencia cultural es el proceso en el cual nosotros entendemos que el potencial de un negocio no debería verse simplemente dentro de su área geográfica inmediata, sino la proyección de escalabilidad al mediano o largo plazo en otros lugares, en otros sitios del mundo. Muchas veces los emprendimientos que están, digamos, naciendo en un área geográfica pequeña pueden generar soluciones al otro lado del mundo en un contexto determinado. Es importante entender esos elementos para hacer esa transferencia cultural. Háblanos, Camilo, de ese comparativo entre el mundo de los negocios Latinoamérica y el mundo árabe. Bueno, básicamente podemos diferenciarlo de una manera muy simple. En el mundo árabe el tema del emprendimiento está más enfocado hacia el tema de sostenibilidad, porque acá los recursos, digamos, naturales son muy limitados. Y una comparación con Latinoamérica sería que el entorno de los ecosistemas de emprendimiento están radicados hacia la sostenibilidad, pero más que todo basados en la necesidad o a la erradicación de los círculos de pobreza y miseria. Entonces, son dos componentes muy distintos, pero que llevan siempre el mismo objetivo, que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que están alrededor del emprendimiento. Es allí donde verdaderamente tenemos este concepto de escalabilidad y de negocios totalmente comparado con los dos, en las dos dimensiones. En tu libro Emprendiendo en el Desierto, hablas de esos puntos álgidos del emprendimiento. ¿Cuál es ese mensaje principal? Básicamente, una empresa siempre, en cualquier lugar del mundo, una empresa siempre enfrenta cinco puntos, cinco puntos álgidos. Primero, la visión, capacidad de ver a largo plazo. Segundo, la planificación, la capacidad de poner la visión en un papel. Tercero, la implementación, la capacidad de poner la planificación en acción. Cuarto, el sostenimiento, la capacidad de poder mantener la disciplina necesaria para mantener las acciones que puedan llevar la empresa a un buen término. Y el quinto, que básicamente es el que ha resumido lo que ha pasado estos dos últimos años de pandemia, que es la gestión del cambio. Básicamente, tenemos todo planificado, todo visionado, todo preparado, pero en el momento en que pasa algo que está fuera de nuestro alcance o fuera de nuestro scope, precisamente es importante poder mantenernos y seguir obviamente hacia adelante adaptándonos a los cambios. ¿Cuáles son, Camilo, esas recomendaciones prácticas que tú has dentro del libro Emprendiendo en el Desierto para quienes estamos en el camino de los negocios? Lo primero es entender, Juan Carlos, que nosotros estamos en un desierto. En realidad, el mensaje de Emprendiendo en el Desierto es un mensaje tanto metafórico como real. Metafórico en el sentido que la pandemia nos dejó en una situación desértica. Actualmente hay una crisis de containers, crisis de chips, hay varias crisis económicas que se vienen inclusive para el 2023, que vamos a tener que enfrentar a nivel de alimentos, a nivel de canasta familiar y problemas locales en los países. Entonces, el desierto es un lugar bastante fuerte, agreste, agresivo, no hay recursos, estamos solos muchas veces, el calor es insoportable, es presión constante y así hoy en día es el mundo de los negocios. Eso dentro del concepto metafórico de Emprendiendo en el Desierto. En el concepto real también, estamos literalmente frente a un problema de cambio climático en el cual los recursos son limitados. Entonces, es importante también tener en cuenta que los emprendedores, los que quieran seguir con la siguiente generación, deben tener en cuenta que el emprendimiento debe apuntarle a la sostenibilidad del planeta. Entonces, estos dos mensajes claves son parte esencial del libro. Camilo, ¿y quiénes le van a sacar máximo provecho a tu libro? Bueno, los ávidos lectores en primer lugar, creo que este libro ha sido escrito para aquellas personas para quienes el emprendimiento es una pasión, para el que el emprendimiento es parte de su estilo de vida, y también para aquellas personas que quieren ver la perspectiva del emprendimiento desde un punto de vista diferente. Estamos lamentablemente, digamos, atestados de muchísima literatura e información, yo le llamo infoxicación, que presenta un tema de emprendimiento más desde la perspectiva de crear aplicaciones o crear cosas tecnológicas, unicornios, como la única manera de sostener un emprendimiento. Acá queremos presentar algo mucho más sostenible en el tiempo. De hecho, hay un concepto que hoy en día está totalmente validado, inicialmente era el tema de los unicornios, startups. Hoy en día se habla no solamente de unicornios, sino de empresas camello, empresas camel, camel startups, que son empresas de bastante trascendencia en el tiempo y que pueden, obviamente, solucionar problemas a largo plazo. Entonces, todas las personas, tanto empresarios, líderes de gestión, personas que están relacionadas con innovación, emprendedores o personas simplemente que quieren aprender, no tienen ningún conocimiento básico de emprendimiento, pueden también abrazar el lenguaje simple pero contundente de este libro. Y hasta ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido, Camilo, ese impacto de tu libro en esa comunidad global de emprendimiento? Pues mira, te voy a contar. Realmente ha sido un impacto bastante positivo. Yo inicialmente el libro lo escribí en inglés para, digamos, acá esta zona. Acá hicimos el lanzamiento en Oman inicialmente, luego en Dubái hicimos parte, digamos, de una experiencia en la Dubái Expo también con el tema del libro. Y ha sido un impacto bastante interesante porque las personas de esta zona del mundo se sienten muy identificadas con algunas de las cosas que menciona en el libro. Con respecto a la cultura, con respecto a muchas cosas que se deben tener en cuenta en el mundo de los negocios. Sin embargo, en la versión en español que en este momento se va a lanzar en Latinoamérica, tenemos ya un mensaje también, digamos, bastante interesante, no de la perspectiva del libro como tal, sino de la experiencia alrededor del libro. Muchas personas que quieren profundizar en temas, por ejemplo, lo que proporciona el libro, por ejemplo, como la visión condicionada. Es decir, una capacidad de generar startups con una visión aterrizada basada en una metodología en la cual la persona pueda generar un modelo de negocio sostenible, pero bastante realista. Diferentes conceptos que se trabajan en el libro han tenido un impacto bastante interesante en el ecosistema emprendedor. De hecho, en Colombia ya tenemos la oportunidad de compartir algunas copias con algunos de los directivos de Impulsa, que es la autoridad en Colombia del tema de startups y de emprendimiento con el gobierno nacional y a nivel de México también con algunas entidades gubernamentales. Ha sido un impacto bastante interesante y bastante positivo. Bueno, dos preguntas finales. La primera es cómo conseguimos el libro, dónde va a estar disponible, en qué plataformas ya está para que la gente que ve este video, además muchos lo van a ver cuando ya esté en diferentes países, lo podamos conseguir. Y segundo, no podemos dejar ir a Camilo Baza sin unas recomendaciones de esas así contundentes para los emprendedores que ven nuestro canal de negocio en tu mundo. Vale, lo primero, bueno, el libro ustedes lo van a encontrar en la versión en Kindle, en Amazon y la pueden encontrar también la versión física, así como esta que está acá, en donde, bueno, es una versión, incluso el diseño del libro es totalmente diferente, tiene gráficas, tiene dibujos, tiene absolutamente todas las cosas que se necesita para saber. Esto lo encuentran en Amazon, ustedes simplemente googleen emprendiendo, así como dice acá, emprendiendo en el desierto y van a encontrar el libro ahí en Amazon. Es muy sencillo, ya lo que se demore en llegar, pues, dependiendo del país donde esté. Lo encuentran en la edición en inglés y la edición en español, ya dependiendo. Ahora, con base en la última recomendación, sí me gustaría decir algo y es, los emprendedores necesitamos un mayor pensamiento crítico para poder abordar las temáticas más importantes del planeta alrededor de nuestros emprendimientos. Es decir, debemos ser más conscientes de la realidad que nos rodea a nivel social, a nivel gubernamental, a nivel climático, a nivel económico, porque los tiempos se van a volver cada vez más complejos y considero que el emprendimiento va a ser una de las grandes salidas de solución para poder que, digamos, en general la economía mundial se pueda restablecer. Esto es un mensaje bastante importante y si usted es emprendedor, siga adelante y vaya por el camino y esté atento precisamente a esos movimientos porque no se sabe en qué momento la oportunidad pueda saltar y usted pueda llegar al siguiente nivel. Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa Negocios en tu Mundo. Siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos, para ti. Mualekum Salam, Salama, Shukran Yaseelan. Definitivamente es un placer volver a la casa y espero poder vernos muy pronto también en Colombia para el lanzamiento presencial. Claro que sí, Camilo Daza. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.